Buenos días, vamos a empezar esta mesa sobre fármacos en fibrilación auricular. Antes de otra cosa, presentar a mi co-moderador, el doctor Rafael Salguero, de la Unidad de Arritmias del 12 de octubre de Madrid. Y yo presentarme también, soy Concha Moro y trabajo como catedrático de cardiología en la Universidad de Alcalá. Bueno, pues el tema, a pesar de la hora y que el Congreso está terminando, es muy interesante, puesto que, como sabéis, así como un 10-15% de las fibrilaciones auriculares llegan a la ablación, el 100% de los pacientes, incluidos aquellos que han ido a la ablación, van a necesitar fármacos antiarrítmicos. O sea que yo creo que los que han preparado el programa, con gran acierto, han mezclado temas de controversia acerca de los fármacos antiarrítmicos en fibrilación auricular. Y, bueno, pues yo creo que uno de los fármacos en controversia es la digoxina, fármaco antes usado universalmente y ahora muy denostado. Y sobre ese tema nos va a hablar la doctora María López Gil, de la Unidad de Arritmias del Hospital 12 de octubre de Madrid. Buenos días. La sesión se titula algo así como lo viejo y lo nuevo en fármacos. Me temo que lo viejo es lo que me ha tocado a mí. Y la verdad no había necesidad de ofender. Entonces, bueno, el concepto de viejo sí es porque tiene muchos años. Pues la verdad es que sí, es verdad. Es un fármaco probablemente de los más antiguos que hay, tiene una historia de más de 200 años. Y, bueno, pues historia un poquito curiosa. Es, digamos, el zumo, el extracto de las hojas de esta planta que hay aquí, que es la de Galera. A ver esto cómo va. ¿Cómo va el ratón de aquí? ¿Hay ratón? ¿Puedo tener el cursor? ¿Hay alguien del...? Ah, sí, ya está, ya está. Ya está, ya está. A ver. Y ya me he pasado donde no era. Vale. Como decía, es el extracto de las hojas de esta planta. Y fue descubierto, por lo menos fue primero descrito su efecto por este hombre, que es el doctor Watering, William Watering, que él a su vez lo descubrió pues de una forma más o menos casual. Vivía en un pueblo de una zona de Inglaterra, cercana de Birmingham, y tenía un paciente que… o una paciente que con hidropesía, se decía entonces, que no mejoraba de ninguna manera y había pasado por varios médicos. Y entonces entró en contacto con una curandera de la zona que sabía que ese paciente, que ni otros médicos habían sido capaces de mejorarla, había caído en manos de la curandera y le estaba dando unas pócimas que le habían hecho mejorar muchísimo. Entonces, este hombre estuvo en contacto con ella y le sacó la información. Entonces, decía que aunque le daba una especie de extracto de más o menos 20 compuestos, le costó muy poco averiguar cuál era el que tenía ese efecto. Y bueno, pues escribió eso que está encuadernado en un libro y escribió varios artículos sobre el tema. Y también un coetáneo suyo, médico también de allí de la zona, escribió esto que dice… este fue el que se fijó en el efecto que tenía, aparte de que se deshinchaban los pacientes que tenían hidropesía, este se fijó en el efecto que tenía sobre la frecuencia cardíaca en los pacientes con pulso irregular. Y dice que si alguien hubiera pensado hace unos años que se iba a descubrir una medicina capaz de reducir el pulso sin peligro de 120 a 75, 80, a deseo del médico del que le trata, hubiera sido ridiculizado como un visionario. Y, sin embargo, eso es el poder de la digital. El poder reducir el pulso es su característica esencial. Tenemos que pensar que en esta época no había ni tensiómetro, o sea, la exploración del paciente era mirarlo, tomar el pulso, etc. Entonces, estos efectos que ellos observaron en la digosina se deben, lógicamente, a niveles que fueron descubiertos más adelante. Esto ya estamos en 1975, pero no deja de ser un incunable, que lo que estudió fue la variación del periodo refractario tras la administración de digosina, a la izquierda en pacientes normales y a la derecha en pacientes, se supone que sin inervación autonómica, porque eran pacientes trasplantados. Entonces, lo que vieron es que la digosina aumenta el periodo refractario del nodo AV, prolonga la conducción nodal, pero que ese efecto parece estar relacionado especialmente con la inervación vagal, puesto que en ausencia de inervación ese efecto era mucho menor. Por supuesto, el efecto más importante de la digosina es el más importante o más conocido por lo que se le conoce es el aumento del inotropismo, que se debe a la inhibición de la bomba de sodio-potasio. Esta inhibición hace que se produzca un acúmulo de calcio en la célula y aumenta la fuerza de contracción. Pero seguimos con los efectos electrofisiológicos y este otro estudio lo que nos mostró es que en sanos, en personas sanas que no tenían ninguna enfermedad del corazón, lo que vieron es los cambios que producía la digosina, en este caso sobre la electrofisiología auricular, una vez que les habían provocado una fibrilación auricular. Entonces, tras un episodio provocado de fibrilación auricular, la digosina lo que producía era una disminución del periodo refractario auricular y cuando volvían a producir otra vez fibrilación auricular, producían un aumento de la duración. Es decir, que lo que vieron es que las propiedades electrofisiológicas de la digosina sobre la aurícula favorecían la fibrilación auricular más que prevenirla. Pero la digosina tiene otros efectos que quizás son poco conocidos y es que tiene una serie de efectos neurohormonales que son más evidentes en las personas o en los pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca y mucho menos en los que no lo tienen. Y son efectos neurohormonales, además, que se ha visto que son más evidentes a dosis bajas de la digosina. Por ejemplo, en este estudio, en pacientes en ritmo sinusal con insuficiencia cardíaca, el tiempo de ejercicio aumenta con la digosina y disminuye los niveles de norepinefrina y de renina. En este caso, a lo mejor también se podría englobar en el grupo de fármacos de upstream therapy. Y, además, la digosina también en los pacientes en ritmo sinusal, dentro de este efecto que tiene sobre la función autonómica, también produce una serie de cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca favorables, de forma que todos los parámetros que miden la variabilidad de frecuencia cardíaca mejoran bajo el tratamiento con la digosina. Esto es lo mismo. Esto es curioso porque es una comparación entre digosina y dopamina, o que sabéis que es una especie de dopamina oral. Entonces, las barras negras son los pacientes con placebo, son pacientes con insuficiencia cardíaca. Y, tras tres meses de placebo, todos los parámetros relacionados con la variabilidad de frecuencia cardíaca empeoran en el grupo de placebo. Y en los que más mejoran es en la de los cuadritos, las barras de los cuadritos, que son los pacientes que están en tratamiento con digosina. Y, sin embargo, la digosina, como ha comentado la doctora Moro, pues desde hace décadas es sometida a ataques feroces. Probablemente, en parte, con razón. Este es siempre el fantasma de la intoxicación digitálica, de su estrecho margen terapéutico, pero también de su incapacidad para mejorar a los pacientes. Y alguien, pues tan, por lo menos, famoso como Opi, dice que la digosina es un fármaco que nunca hubiera pasado el filtro de la FDA si se enviara hoy. Y, además, afirma que es un fármaco peligroso y que su uso podría haber tenido excusa hace años cuando no había otros fármacos. Pero ahora no tiene ninguna excusa. Entonces, realmente se merece la digosina comentarios como este. No es el único. Hay montones de artículos que dicen «Requín por la digosina, digosina nunca más» y cosas así. Entonces, ¿se lo merece? Pues la verdad es que si se revisa la literatura parece un poco injusto en este estudio, que es el DIG famoso del grupo DIG, que dio lugar a muchas publicaciones en torno a este estudio. Es un estudio randomizado en pacientes con insuficiencia cardíaca que están en tratamiento en esa época, era la época pre-beta bloqueante, están en tratamiento básicamente con diuréticos y ECAS y randomizan al tratamiento con digosina o no. Y hacen un seguimiento a muy largo plazo. Entonces, lo que ven es que la digosina mejora la morbilidad y disminuye mucho los ingresos hospitalarios. También disminuye respecto a placebo la mortalidad o el empeoramiento debido a fallo miocárdico, insuficiencia cardíaca. Y, sin embargo, la mortalidad global no la cambia. Sin embargo, análisis posteriores hechos por los mismos autores, en función de lo que se sabe más recientemente, de que la dosis de digosina y el nivel de digosinemia debe ser más bajo, y esto es de las cosas que han contribuido a ello, dividieron a los pacientes según la digosinemia que tenían. De forma que los que tenían una digosinemia de más de un nanogramo por mililitro eran los que tiraban hacia arriba de la curva, tenían más mortalidad. Mientras que los que tenían de 0,5 a 0,9 tenían menos mortalidad que el grupo placebo. Este es otro subestudio de ese análisis relativamente reciente. Y esto es lo que vieron, como el otro era un seguimiento largo de cuatro o cinco años, lo que vieron es hacer un corte en el primer año. Y en el primer año la digosina mejoraba respecto al placebo todos los parámetros, incluida la mortalidad, pero en todos los grupos de pacientes, independientemente de la edad, de la fracción de eyección, de la clase funcional, del uso de diuréticos, etc. Y los autores concluyen que probablemente este efecto beneficioso que tiene la digosina al principio se diluye o se invierte con el tiempo porque también los pacientes se hacen mayores, deterioran la función renal, etc. Y hacen mucho hincapié en el tema de la dosis y de la digosinemia que se perseguía antes. Y también he querido seleccionar este artículo porque me ha hecho mucha gracia comparan los autores este gráfico del resultado del estudio DIG con un estudio posterior, que es el SIFT, que, como sabéis, lo que hizo fue estudiar el efecto de la IVABRADINA, que inhibe la corriente IEF, el automatismo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como sabéis, la conclusión fue que la IVABRADINA mejora el pronóstico de estos pacientes, sobre todo los que tienen una frecuencia basal alta. Pues bien, lo que hicieron esto fue un análisis, pero en vez de hacer un análisis solo de mortalidad, lo hicieron, como hacen ahora los estudios, un análisis combinado de mortalidad y morbilidad. Y vieron que los resultados eran exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Mejora al mismo nivel. Hay que decir, además, que la frecuencia cardíaca de la que se partía en los dos grupos era la misma, era en torno a 75. El SIFT estaba claro que esto estaba relacionado con una disminución de la frecuencia cardíaca y ese dato no está recogido en el DIG. Sin embargo, se sabe que en los pacientes en ritmo sinusal siempre hay una caída de la frecuencia cardíaca, por los efectos que hemos dicho antes. ¿Y qué pasa en el tratamiento de la fibrilación auricular? Pues también la digosina ha vuelto a sufrir un ataque, en toda regla, muy recientemente. Esto es un subestudio de la FIRM, que lo que sabéis, como sabéis, lo que decía era que daba lo mismo respecto al pronóstico, la estrategia de control de frecuencia cardíaca que la de control del ritmo. Pues es un subestudio hecho por otros autores, no son los autores, han cogido los datos y han visto si los pacientes que estaban en tratamiento con digosina, en ambos grupos, porque había pacientes con digosina tanto en el de control de frecuencia del ritmo como en la frecuencia cardíaca, si esos pacientes tenían una supervivencia menor y vieron que sí y concluyen que es peligroso el tratamiento con digosina para el control de la frecuencia. Yo estos subestudios análisis post hoc a mí siempre me da la sensación de que sale lo que a ellos les dé la gana, porque, bueno, pues aquí no he puesto esto para que lo leáis, pero hay montones de parámetros, las diferencias son bestiales porque el tratamiento con digosina no estaba randomizado, las diferencias son bestiales y aunque ellos digan que corrigen, que tal, nunca sabes lo que salen aquí. Si quieren te engañan y no pasa nada porque además no somos estadísticos, yo por lo menos. Hay montones de características que ahí no nos podemos meter. Entonces, estos resultados han sido rápidamente contestados por los autores de la FIRM y en un artículo tipo editorial recuerdan que en el estudio no se randomiza el tratamiento con digosina y que, lógicamente, los grupos son distintos. Además, dice que parámetros muy importantes no fueron ajustados y no hay una información de cómo fueron ajustados y qué parámetros fueron. Y, además, también recuerdan, porque lo hicieron ellos, que en este estudio se recomendaba que la digosinemia tenía que estar por encima de uno. Ahora se recomienda que tiene que estar por debajo de uno. Esto es un estudio que es observacional de un área sanitaria de Estocolmo, un pueblo de veintitantos mil habitantes que tiene su hospital y sus centros de referencia y lo que hicieron fue registrar a los pacientes que tenían fibrilación auricular, que consultaban por fibrilación auricular durante un año y luego seguirlo durante cuatro y analizar el impacto del tratamiento con digosina. Lógicamente, no es randomizado, pero es muy interesante porque lo que ven es que los pacientes que están en tratamiento con digosina son los peores, los más mayores, los que tienen peor función renal, los que tienen más insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, cuando analizaban la mortalidad global de los que estaban con digosina o los que no, la mortalidad a la izquierda era mayor en los que estaban con digosina. Pero, sin embargo, cuando lo analizaban emparejando pacientes de las mismas características, la mortalidad era la misma. Y, bueno, pues, como he comentado antes, la digosina, el único papel que tiene el tratamiento de la fibrilación auricular es el control de la frecuencia cardíaca y si nos ponemos a mirar qué dosis, cómo, qué rendimiento tiene ahí, la verdad es que hay sorprendentemente pocos artículos y a mí el que más me gusta clásicamente y que este lo tengo yo en todas las cosas que tengo de control de frecuencia es el de Farsi, porque es un grupo muy pequeño de pacientes, 14 o 15 pacientes, y le fue haciendo pruebas de esfuerzo y registro de 24 horas con distintos regímenes de tratamiento. Digo, xina solo, diltiacen solo, me parece que eran 320, 120, atenolol solo 50, digosina más diltiacen o digosina con atenolol. Y, entonces, pues, llegó a la conclusión, como veis, en la línea de arriba es digosina solo, la digosina solo controla bastante mal la frecuencia cardíaca. Estos eran pacientes que no tenían cardiopatía estructural importante y la mejor combinación o la que bradicardiza más es la digosina con el atenolol. Este otro estudio me parece muy interesante, este sí que es randomizado y doble ciego, parten de pacientes que están en tratamiento con digosina, si subís el gráfico por arriba, es que si le doy aquí, se me pasa la, ¿lo ves? Yo no sé manejar esto. Bueno, si subís en la parte de arriba, bajo una base de tratamiento de digosina, a un grupo de pacientes le dan placebo y al otro grupo de pacientes le dan carvedilol. Durante cuatro meses lo siguen y luego le miden una serie de parámetros, test de seis minutos, BNP, fracción de inyección y frecuencia cardíaca. Y a los seis meses, al que ha estado con digosina y carvedilol, le siguen dando placebo, pero le quitan el carvedilol y el otro sigue con carvedilol nada más. Entonces, hay una cosa muy curiosa, desde luego la mejor, la combinación mejor es digosina y carvedilol en el grupo de doble ciego de frente. Pues lo que se ve es que esos pacientes, cuando luego le quitan la digosina y se quedan con carvedilol, le sube la frecuencia cardíaca de 62 a 88 latidos por minuto, pero es que además le disminuye la fracción de inyección también. Entonces, bueno, ¿y qué nos dicen las guías? Las guías, yo creo que el papel de la digosina aparentemente está ahí como escondido, pero si tenemos en cuenta que la mayoría de los pacientes con FA persistente y permanente en algún momento o para siempre se sigue la estrategia de control de frecuencia cardíaca, tiene más papel del que parece y lo que nos dicen es que de forma oral es efectiva para controlar la frecuencia cardíaca en reposo a pacientes sin mucha actividad o en insuficiencia cardíaca y en combinación con otros fármacos, o sea, tiene ahí su papel. Entonces, ya termino. La digosina, quiero recordar que es el único frenador de la conducción AV que no es inotropo negativo, pero es el único inotropo positivo que disminuye la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal, todos los demás la aumentan. Y además es el único inotropo positivo que se puede administrar en tratamiento crónico por vía oral que no aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y que al menos no aumenta la mortalidad. Es cierto lo del estrecho margen terapéutico, ahora hay que bajar las dosis y probablemente ese riesgo sea menor. Y francamente, yo creo que el problema de la digosina es que es un fármaco barato que no interesa a nadie. Y para terminar, os pongo el amanecer en Viernes Santo en el desierto de los Sáhara. Muchas gracias, María. Dejamos la discusión para el final, como viene recogido en programa. Y el siguiente ponente es el doctor Jesús Almendral del Hospital Montepríncipe de Madrid, que nos va a hablar de un fármaco catalogado en la parte de lo nuevo, que es la droneda arona, aunque ya lleva unos años con nosotros, como representante de esos fármacos que son los antiarrítmicos, que yo siempre digo que están en peligro de extinción porque cada vez vamos disponiendo de menos. Entonces, nos va a ilustrar un poco con su presentación. Muchísimas gracias, doctor Salguero, doctor Amoro. Señoras y señores, pues sí, más nuevo que la digosina ya es, aunque tampoco tan nuevo dentro de todo. Yo encantado de que me toque a mí ese papel. Tengo que declararles como conflicto de intereses que pertenezco a un comité de asesores del laboratorio de Sanofi desde hace varios años en relación a este fármaco. Esto que, sin duda, constituye un posible conflicto de intereses. También tengo que decirles que me ha dado la oportunidad de seguir el desarrollo de las informaciones que iban surgiendo acerca de este fármaco, digamos, año tras año, y que me ha permitido estar muy en contacto con las cosas que iban pasando, y esto, sin duda, ha sido para mí enriquecedor. Si yo tuviera que, digamos, como en cuatro pinceladas, decir lo que es el ladrón de la luna, diría que es el primer fármaco antirrítmico tras 25 años de sequía, que solo ha sido estudiado por vía oral, no hay, de hecho, presentación intravenosa, que toda la información, o casi toda la información que disponemos, se relaciona con su empleo en el seno de la fibrilación auricular, que hay más de 10.000 pacientes que se han incluido en diferentes estudios clínicos aleatorizados con este fármaco, lo cual es realmente un récord, por tanto, se conoce bastante bien. Con respecto a la eficacia, en dos palabras, sabemos que es más eficaz que el placebo y sabemos que disminuye la mortalidad por causa cardiovascular. Con respecto a la seguridad, también en dos palabras, sabemos que es un fármaco que aumenta la mortalidad y, por tanto, no se debe de usar en pacientes con insuficiencia cardíaca, ni con disfunción sistólica ventricular izquierda, ni en situación de fibrilación auricular permanente. Ese sería un resumen muy rápido y esta información proviene de estos ensayos clínicos aleatorizados. Se los muestro por orden alfabético su año de publicación y el número de pacientes incluido en cada uno de estos ensayos. El ensayo Euridis y el ensayo Adonis realmente fueron ensayos de prueba de concepto con respecto a placebo en cuanto a su eficacia. El ensayo Dafne, de hecho, fue el primero que era realmente búsqueda de dosis. El ensayo Andrómeda fue un ensayo de insuficiencia cardíaca, les comentaré. El ensayo Atena referido a pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente. El ensayo Dionisios es una comparación, digamos, directa con la miedo de arona. El ensayo Herato analizaba el control de frecuencia y, finalmente, el ensayo Palas es un ensayo utilizado en pacientes con fibrilación auricular permanente y muchos de ellos con insuficiencia cardíaca. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta información en los próximos minutos. Como les decía, el Euridis y el Adonis fueron como prueba de concepto. ¿Es más eficaz que el placebo? ¿Sí o no? La respuesta es sí en ambos estudios con resultados muy parecidos en ambos dos. Se publicaban en el año 2007 y el número de pacientes es muy similar. Por si esto fuera poco, hay un estudio muy reciente que aún no ha salido publicado todavía y que analiza la eficacia en forma de el efecto sobre la carga arrítmica de fibrilación auricular que, donde la podemos medir bien, es en los pacientes que tienen un marcapaso implantado con un electrodo auricular. Pues bien, a estos pacientes se aleatoriza a dronedarona o placebo y, por llegar a la conclusión, se muestra que, en un periodo corto de cuatro semanas, la reducción de carga arrítmica y no sé si consigo yo también el puntero aquí, la reducción de carga arrítmica es de 63% al cabo de cuatro semanas y es de 60% al cabo de cinco semanas. Como les decía, seguimos hablando de eficacia, comparación directa contra amiodarona. La amiodarona es más eficaz que la dronedarona para producir una reducción en el número de episodios o en el tiempo hasta el primer episodio de fibrilación auricular. De manera que, más eficaz la amiodarona. Sin embargo, la suspensión de fármaco por intolerancia que se produjo en el 25% de los pacientes que recibían dronedarona, sin embargo, fue en el 34% de los pacientes que recibían amiodarona en ese estudio. De manera que es más segura la dronedarona que la amiodarona. Dado así, que es un diseño para mí increíble. Esto lo dije desde muy al principio antes de saber ningún resultado y es que todos sabemos que los efectos adversos de la amiodarona realmente sobre todo ocurren al cabo de un año o más, sobre todo después de un año de seguimiento. Bueno, pues aquí la mediana de duración de seguimiento es siete meses, con lo cual es un ensayo en el cual vas a ver muchos menos efectos adversos con la amiodarona de los que vas a ver a largo plazo. Por eso digo que el diseño me parecía increíble porque favorecía al resultado con la amiodarona. El estudio Atenas, sin duda, es uno de los estudios gigantes en el seno de la fibrilación auricular cuando disponemos de información sobre más de 4.000 pacientes aleatorizadas con un fármaco. Bueno, pues con este estudio lo disponemos. Criterios de inclusión para saber qué perfil de paciente se incluyó en este estudio. Pues eran pacientes que tenían fibrilación auricular o flúter, pero prácticamente la inmensa mayoría de fibrilación auricular, de forma paroxística o persistente y que además por diseño del estudio se añadía algún otro factor como general de mayor riesgo, como tener una edad mayor de 70 años o requerir dos tratamientos, dos fármacos para control de la hipertensión arterial o diabetes o haber tenido un accidente cerebrovascular o tener una aurícula izquierda más dilatada o tener una fracción de edición reducida, es decir, o, o, o. Pero lo que más nos interesa, yo siempre pienso que realmente más que los criterios de inclusión para poder interpretar el mensaje de un ensayo clínico es el perfil de los pacientes que realmente se incluyeron en ese ensayo clínico. El perfil de los pacientes incluido en el estudio de Atena es edad media 72 años, la inmensa mayoría hipertensos, 60% con alguna cardiopatía estructural muy interesante, 25% estaban en fibrilación en el momento del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos 75% no deberían de ser persistentes porque estaban en ritmo sinusal en el momento de la inclusión o la mayoría de ellos por lo menos. Muy pocos tenían fracción de edición ventricular izquierda reducida de manera significativa y muchos estaban con beta bloqueantes. Pues este es el estudio que muestra digamos el lado de la eficacia de la dronedarona. sobre esos 4.628 pacientes el endpoint primario de hospitalización por causa cardiovascular o muerte se cumplió en mayor número de pacientes con placebo que con la dronedarona de manera que mostró mayor eficacia de la dronedarona. Creo que he dicho amio, dronedarona. Y muy interesante en este estudio en la figura de la derecha pueden ver que cuando se analiza la mortalidad por causa cardiovascular para sorpresa porque no era evidentemente el endpoint primario sin embargo se ve que la mortalidad por causa cardiovascular es mayor en el grupo placebo que en el grupo de dronedarona. Ningún fármaco antirrímico que yo sepa anteriormente ha mostrado este tipo de resultados. Sin embargo en la mortalidad total no hubo diferencias significativas. Si ahora hablamos de seguridad la seguridad del fármaco pues lo primero es ver el número de efectos adversos en el grupo placebo y en el grupo de dronedarona. Vamos a sacarlo del estudio de Atena que es el que más pacientes tiene incluidos efectivamente hay mayor incidencia de bradicardia hay una pequeña proporción de pacientes con una cierta prolongación del intervalo QT que sin embargo eso no se tradujo en una mayor incidencia torsada de Poin hay sí mayor tasa de efectos adversos de tipo gastrointestinal y sin embargo no hubo diferencias en efectos endocrinos cutáneos curiosamente no hubo casos de función hepática alterada digo curiosamente por lo que ahora vamos a ver si se produce una elevación de la creatinina que no se debe a disminución del filtrado renal glomerular sino que es un problema de secreción tubular y se suspende el fármaco en una tasa de pacientes mayor que el placebo la peor noticia viene con el estudio Andrómeda es un estudio en el cual se incluyen los peores pacientes fíjense yo creo que si ahora alguno imaginamos que paciente cardiovascular es el más malito pues es ese que ha tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el mes previo y tiene disnea a mínimos esfuerzos o en reposo en el mes previo a la inclusión y además tiene una fracción de eyección muy reducida efectivamente en estos pacientes la dronedarona aumenta la mortalidad es decir hubo el doble de muertos en el grupo de dronedarona que en el grupo placebo de manera que se mire como se mire es una malísima noticia e indica que en el seno de la insuficiencia cardíaca gran alerta con la dronedarona a pesar de eso se realizó este estudio en el cual los pacientes todos tenían fibrilación auricular permanente y sin embargo se les administró la dronedarona no se sabe muy bien buscando que quizá unos efectos diferentes de los efectos sobre el ritmo cardíaco no se prestó atención a si tenían algún grado de insuficiencia cardíaca y de hecho muchos lo tenían el perfil de la población incluida es este como les digo más de la mitad habían tenido un ingreso hospitalario previo por insuficiencia cardíaca la edad media elevada fracción de adicción menor de 40 al 21% muchos hipertensos la inmensa mayoría bastantes diabéticos y de nuevo muy mal resultado con la dronedarona que aumenta el end point principal constituido por todos esos elementos que ustedes ven ahí ictus infarto embolismo sistémico o muerte por causa cardiovascular y de hecho aumentaba la mortalidad en este grupo de pacientes por eso digo que si se busca lo que no se debe a lo mejor se encuentra lo que no se quiere encontrar dos casos se describieron de fracaso hepático ya en la fase de fármaco vigilancia que no había aparecido nada similar en el seno de los estudios clínicos y estos mostraron digamos lógicamente produjeron una enorme alarma hasta tal punto que dio lugar a una nota informativa de la agencia europea del medicamento de la agencia española del medicamento referente a una serie de recomendaciones muy estrictas que ustedes conocen para minimizar la posibilidad de este riesgo aunque había sido tan solo en dos casos que sobre 200.000 pacientes tratados en ese momento tengo que comentarles que en la actualidad ya se dispone de información sobre un millón de pacientes tratados con este fármaco y que no ha habido más casos reportados de fracaso hepático agudo a juzgar por la información que el laboratorio de Sanofi me transmitía ayer por la tarde para todos los que tenemos algún temor lógico acerca de la posible toxicidad hepática con la dronadarona no hay más remedio que leer la ficha técnica de la amiodarona de manera que si ustedes tienen la oportunidad de leer la ficha técnica de la amiodarona y leen que es frecuente alteraciones hepáticas agudas incluyendo como ahí pone casos de insuficiencia hepática a veces mortales si ustedes usan la amiodarona yo creo que aproximadamente por la misma razón podrían usar igualmente dronadarona como colofón de esa análisis de eficacia y seguridad que les he ido transmitiendo pues me parece interesante mostrarle dos informaciones más recientes una es este metaanálisis que incluye una revisión sistemática de múltiples fármacos antirrítmicos en fibrilación auricular y que no sólo muestra como ven a la izquierda que la dronadarona comparado con el control es más eficaz en la reducción de fibrilación auricular a los 12 meses cosa que ya sabíamos hay otra serie de fármacos es verdad que el odds ratio pues es mayor con algunos otros fármacos todo esto depende mucho de la población de pacientes incluido con lo cual las comparaciones aquí son muy peligrosas pero me interesa especialmente resaltar la gráfica de la derecha en la cual se muestra que la probabilidad de que reduzca la mortalidad por causa cardiovascular sólo va a favor de la dronadarona en comparación con el resto de los fármacos antirrítmicos por ejemplo destacar que con la amiodarona y con el sotalol de hecho el odds ratio es en favor de mayor mortalidad como ven 2.2 y 2.72 mientras que es 0.85 con dronadarona los resultados referentes a propafenona que pone 0.12 que es como increíble dicen que no le dan valor porque la dispersión del tamaño muscular es muy pequeño y la dispersión es enorme y el segundo documento a comentar es este que es un documento británico a modo de guía de práctica clínica un documento de consenso recientemente publicado y me parece más importante que las guías porque está publicado después de los resultados del estudio Pallas y pone en esta gráfica que es extremadamente didáctica en la cual un diagrama de flujo que nos dice cuando usar o no usar dronadarona y como ven parte roja es que no parte verde es que sí si hay insuficiencia cardíaca vamos a que no si es permanente vamos a que no si no hay insuficiencia cardíaca es paroxística o persistente vamos a que sí y también interesante las recomendaciones que hacen este grupo de monitorización durante el tratamiento ahí ven diferentes fármacos evidentemente la dronadarona requiere una monitorización después de las recomendaciones de las agencias españolas y europeas del medicamento acerca de monitorización referente a pruebas de función hepática pero la miadrona también se recomiendan y con la miadrona se recomiendan más en cuanto a estudios de función respiratoria por ejemplo incluso antes del inicio del tratamiento no sé si esto lo hacemos yo por lo menos no y por último la última idea dos nuevas perspectivas que están surgiendo en referencia al uso de la dronadarona y yo creo que esto hoy por hoy es solamente datos en animales pero como quien dice pinta muy bien y es efecto sinérgico de la dronadarona con otros fármacos antiarrítmicos en concreto se ha estudiado con la ranolacina este estudio sale publicado en el año 2010 y fíjense en la gráfica de la izquierda como la línea es que el puntero no me funciona la línea de circulitos abiertos representa el periodo refractario y vemos eso y vemos que perdón representa el potencial de acción auricular perdón potencial de acción auricular y vemos que la duración del potencial de acción cambia muy poquito con dronadarona cambia muy poquito con ranolacina sin embargo cuando analizamos el periodo refractario sube con ranolacina y sube con dronadarona de forma modesta esto es importante porque esto quiere decir refractaridad post-repolarización es un parámetro enormemente importante que el periodo refractario excede a la duración del potencial de acción bueno pues ese parámetro como ven se prolonga extraordinariamente cuando asociamos ranolacina y dronadarona y es muy interesante que si ahora ven la gráfica de la derecha en el ventrículo eso no ocurre ni aumenta el periodo refractario ni hay refractaridad post-repolarización de manera que parece que encima es un efecto como quien dice específico de la aurícula esto lógicamente se está estudiando más y les muestro aquí tres títulos de artículos muy recientes en la misma dirección todos ellos que cuando en un paciente tiene fármacos de clase tres y además usamos la ranolacina se producen efectos muy interesantes que ahí comentan ese estudio en conejos el título del segundo estudio ya lo ven que las dosis que si es interesante dosis bajas de ambos fármacos cuando se combinan producen una protección adicional contra la fibrilación auricular y la vulnerabilidad ventricular en este caso en el seno de la isquemia hasta tal punto que ha motivado ese editorial del Lancet que sugiere que esto puede ser una segunda oportunidad digamos para la dronadarona después del chasco que sin duda fue el estudio PALAS como conclusiones les comentaría que es uno de los fármacos antirrítmicos sobre los que más información existe en la actualidad derivada de estudios controlados y en pacientes con fibrilación auricular que sin duda es más eficaz que el placebo sin duda también es menos eficaz que la midorona oral para reducir las recurrencias que sin duda también está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca disfunción sistólica y fibrilación auricular permanente pero está indicada para mantener el ritmo sinusal o sea que es un fármaco para control de ritmo y tal y como dice la ficha técnica en pacientes estables con fibrilación auricular paroxística o permanente lo de estable va porque no cumple la contraindicación previa de la insuficiencia cardíaca y creo que estos estudios que le acabo de mostrar nos están abriendo nuevas perspectivas de investigación de posible sinergia con otros fármacos que puede que dentro de poco constituyan algo clínicamente importante muchísimas gracias por su atención Muchas gracias doctor Almendral por esta exhaustiva revisión de este nuevo fármaco después se abrirá la discusión sobre el mismo y ahora llamamos al doctor Javier García Seara de la unidad de arritmias del hospital clínico de Santiago de Compostela que nos va a hablar sobre los fármacos antiremodelados en la aurícula Bien en primer lugar quiero agradecer la invitación para estar aquí en esta mesa y este va a ser el esquema de mi presentación haré un breve repaso de las definiciones de UpStream comentaremos las evidencias que hay en los fármacos más estudiados en el UpStream Therapy inhibidores del sistema de renina angiotensinal dosterona estatinas ácidos grasos poliinsaturados nuevas alternativas de UpStream y finalizaremos dando un pequeño comentario sobre la miocardiopatía auricular fibrótica una nueva entidad que se está definiendo se puede definir UpStream como ir a contracorriente o río arriba y viene del mundo de la empresa con las medidas que se implementaban para mejorar la eficacia de las mismas que tenían una gran resistencia al cambio en cardiología lo podemos definir como los tratamientos no antiarrítmicos que modifican el sustrato auricular o que actúan sobre mecanismos específicos de fibrilación auricular con el objetivo de reducir la recurrencia o la ocurrencia de fibrilación auricular así que actúan sobre fibrosis hipertrofia tienen efectos directos e indirectos sobre canales iónicos y también actúan tanto en prevención primaria como en prevención secundaria como ven preside el tratamiento de en las guías europeas sobre fibrilación auricular sabemos que el remodelado cardíaco remodelado estructural comienza mucho antes de la aparición de los síntomas y de la aparición de los fenómenos de fibrilación auricular por eso estas terapias tienen gran interés porque al actuar sobre momentos precodes probablemente consigan mayor eficacia este es un esquema de lo que podría ser los mecanismos de fibrilación auricular sabemos que son multifactoriales los determinantes y mecanismos de fibrilación auricular y que pueden actuar muchos de ellos en un mismo individuo y tener diferente componente de participación podemos describir tres círculos un círculo externo que serían los determinantes de etiología en el que se incluye la cardiopatía y la edad determinantes genéticos y factores extrínsecos un círculo intermedio donde está el remodelado tanto estructural que es la fibrosis auricular como eléctrico son las alteraciones en los canales iónicos en las proteínas de membrana como el remodelado autonómico y por último un círculo interno que son los mecanismos básicos básicamente reentrada y actividad desencadenada la fibrilación auricular en sí mismo también potencia el remodelado eléctrico al reducir la corriente de calcio y aumentar la corriente de potasio también aumenta el remodelado estructural y la fibrosis y también actúa sobre el remodelado autonómico este sería el esquema del mecanismo de actuación de los inhibidores del sistema renina-angiotensinal-dosterona cuyo principal mecanismo de acción es contrarrestar las acciones arrítmicas de la angiotensina 2 actúan sobre la cardiopatía subyacente de forma muy importante evitando la progresión de la enfermedad cardiovascular actúan de manera muy importante sobre el sustrato previniendo la fibrosis y la hipertrofia fundamentalmente inhibiendo las proteínquinasas mitogénicas y también tienen acciones antipoptóticas y antiinflamatorias por otro lado también tienen una acción antisimpática inhibiendo la liberación de norepinefrina y también actúan sobre los canales fundamentalmente canales de potasio de la aurícula la corriente de potasio ultrarápida y la corriente transitoria de salida el modelo de insuficiencia cardíaca nos proporciona el mejor modelo para el estudio de fibrilación auricular no solo por las alteraciones eléctricas y la dilatación auricular sino porque además es un modelo estupendo para la producción de fibrosis auricular en este modelo los diferentes insultos que refieren los cardiomiocitos el estiramiento auricular produce la transmisión de señales profibróticas que son fundamentalmente a través de dos mediadores que son la angiotensina 2 y el factor de crecimiento transformante el factor TG-beta 1 esto actúa sobre los fibrolastos produciendo colágeno en la matriz extracelular este factor el TG-beta 1 es clave en la fibrosis auricular se considera que el porcentaje de contribución de los cardiomiocitos al volumen auricular es de un 45% y sin embargo de hasta un 76% en el ventrículo es decir existe un gran componente de matriz extracelular en la aurícula y se observa también que este factor es clave en esa vulnerabilidad que tiene la aurícula a la fibrosis la fibrosis por último puede producirse de diferentes maneras una fibrosis reactiva entre haces musculares de cardiomiocitos o una fibrosis reparativa reemplazando cardiomiocitos y la direccionalidad de este trastorno de conducción también va a ser muy importante desde el punto de vista de la génesis de las arritmias entrando ya en materia respecto a los inhibidores del sistema renina angiotensina adosterona en insuficiencia cardíaca con función sistólica ventricular izquierda deprimida estos fármacos presentaron una reducción en la ocurrencia de fibrilación auricular en todos los estudios de hasta el 80% en el estudio SOLV sin embargo fracasaron en la reducción de la ocurrencia de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y función conservada los estudios en prevención primaria en hipertensión arterial son mucho más modestos que en insuficiencia cardíaca así el resultado mejor se ha obtenido en el estudio LIFE que comparaba los ARTAM frente a tenolol y mostró una reducción del 33% del riesgo de fibrilación auricular el estudio LIFE incluía pacientes con hipertensión e hipertrofia y sabemos que la hipertrofia se relaciona con niveles de angiotensina 2 dos estudios positivos poblacionales también y el resto de los estudios no tuvieron efecto positivo en pacientes poscirugía cardíaca una tendencia una reducción en la ocurrencia de fibrilación auricular pero no fue estadísticamente significativa respecto a la acción de estos fármacos en prevención secundaria generalmente poscardioversión eléctrica vemos a la izquierda estudios controlados randomizados pequeños y también retrospectivos que mostraron beneficio de estos fármacos en la reducción de recurrencias entre ellos el estudio de la doctora Moro y el doctor Hernández Madrid que comparó y resaltan frente a placebo en pacientes con amiodaruna sin embargo en el estudio de la derecha los estudios doble ciego controlados y randomizados no mostraron resultados tan robustos así presentamos el estudio GCAF de prevención secundaria que incluyó 1.440 pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente pero la mayoría el 89% tenían una cardioversión y lo randomizó a balsartán frente a placebo en un seguimiento durante 12 meses como vemos el 74% de los pacientes estaba en tratamiento antiarrítmico y estaban bajo IECAS más de la mitad de los pacientes no hubo diferencias al cabo de 12 meses entre la recurrencia de fibrilación auricular entre balsartán y placebo ni en el estudio original ni en el que se inició a partir de los 15 días para evitar el efecto de las recurrencias precoces postcardioversión en otro estudio el Antipaf fue el único que ha valorado pacientes postcardioversión que tenían FAP paroxística sin tratamiento antiarrítmico y tenía otra característica que medía la carga de fibrilación auricular y no solo presencia o no de fibrilación auricular como veis no hay diferencia entre los pacientes randomizados a Olmesartán frente a placebo ¿qué dicen los metanálisis? pues podemos concluir que en prevención primaria en insuficiencia cardíaca hay una reducción de riesgo entre el 30 y el 48% en hipertensión la reducción es más modesta y fundamentalmente a expensas de los datos del estudio LIFE y en prevención secundaria también se han demostrado reducciones en base a estos estudios randomizados pequeños pero hay que decir que en estos metanálisis no están incluidos los datos del estudio GCIF ¿qué podemos decir de las estatinas y los ácidos grasos insaturados? pues también ofrecen acciones antiarrítmicas importantes como son las que se derivan de actuar sobre la enfermedad subyacente la cardiopatía subyacente todas las acciones ante el sustrato también tienen una acción inhibitoria sobre el sistema simpático y también tienen cierta acción sobre los canales sobre todo los ácidos grasos insaturados actúan sobre los canales de potasio ultrarápidos de calcio de sodio el intercambiador de sodio calcio y también sobre evitando el fenómeno del estiramiento auricular sobre los canales en prevención primaria las estatinas se han estudiado en diferentes contextos en insuficiencia cardíaca los resultados han sido dispersos dos estudios que han mostrado cierto beneficio de las estatinas y otro más amplio que es el GCIF en el que no se observó reducción de fibrilación auricular en estos pacientes en hipertensión arterial no se ha observado beneficio y también en enfermedad coronaria los resultados han sido dispersos con un estudio el de Young que ha demostrado casi una reducción del 63% en la incidencia de fibrilación auricular y también en el estudio Hertz pero otro como el estudio de veteranos en el que no ha habido diferencias en el síndrome coronario agudo vuelve a haber heterogeneidad con algunos estudios muy positivos en la reducción de fibrilación auricular y otros como el estudio Miracle en el que no ha habido diferencias el más importante quizá es el estudio Armida que incluyó 200 pacientes en el contexto de postcirugía cardíaca que trataba los pacientes con la torvastatina siete días antes de la cirugía y hacía un seguimiento de fibrilación auricular intrahospitalaria demostró una reducción de casi el 60% de fibrilación auricular en prevención secundaria las estatinas han mostrado cierto beneficio en algunos estudios retrospectivos y observacionales pero hay que reconocer que en los grandes estudios prospectivos randomizados a doble ciego este beneficio no se ha mantenido si estudiamos los metanálisis vemos que en prevención primaria el estudio de Foucher que incluyó tres estudios randomizados no demostró beneficio el estudio de LIU que incluyó estudios observacionales si tuvo beneficio pero no en el metanálisis de LIU con estudios randomizados y el estudio de LIACOPOULUS con siete estudios randomizados también observó cierto beneficio quizá el beneficio de las estatinas está en prevención primaria en la postcirugía cardíaca y no hay evidencias definitivas en prevención secundaria hay dos metanálisis recientes que han valorado el tratamiento a largo plazo con estatinas en su valoración de disminuir la fibrilación aurícula respecto al corto plazo pues fíjense en este metanálisis que incluye este tratamiento con estatinas a corto plazo definido como menos de seis meses frente a tratamiento a largo plazo más de seis meses se incluyeron tres estudios que fueron 4.400 pacientes en el tratamiento a corto plazo con una reducción del riesgo de casi el 40% sin embargo este beneficio a largo plazo en 22 estudios que incluyeron 105.000 pacientes no se demostró más que una reducción del 5% y por tanto no significativa por tanto el beneficio de las estatinas parece que no se mantiene a largo plazo puede funcionar en modelos paroxísticos reversibles a corto plazo pero no a largo plazo también sobre la pregunta si dosis altas pueden ser más eficaces que dosis bajas en este metanálisis que juntó siete estudios y hasta 28.000 pacientes en estos estudios observaron que no había diferencias en el tratamiento con dosis altas respecto a dosis bajas y ya para terminar comentamos los ácidos grasos insaturados que en los estudios poblacionales han tenido resultados muy dispares en el cardiovascular health study se ha demostrado un beneficio del tratamiento con dietas ricas en pescado respecto a las no ricas en pescado pero estos estudios estos datos del cardiovascular health study no se han corroborado por otros estudios poblacionales que incluían pacientes con menor cardiopatía y más jóvenes un estudio el estudio coreano el cuopio study fue el único que realizó determinaciones plasmáticas de ácidos grasos tanto el eicoácido eicosapentanoico como el docosa hexanoico y sí que observó que había beneficio en reducción de fibrilación auricular sobre todo en aquellos pacientes con altas dosis de DHA respecto a la prevención primaria en cirugía cardíaca pequeños estudios han demostrado una ligera reducción de la fibrilación auricular hospitalaria pero los grandes estudios doble ciego randomizados no han corroborado esta evidencia respecto a la prevención secundaria de los ácidos grasos insaturados poscardioversión los resultados son también dispares un estudio destaca por su beneficio el estudio de Nodari que muestra una reducción de la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes con cardiopatía estructural con disfunción sistólica y todos bajo tratamiento con amiodarona pero esto no se ha corroborado en otros estudios hay que decir que es muy importante en el tratamiento con los ácidos grasos insaturados una dosis de carga de al menos un mes ya que en el estudio de Nodari la incidencia de fibrilación auricular poscardioversión fue la más baja y ha llegado a ser en el estudio de COVID hasta un 50% en las dos primeras semanas respecto a otros tratamientos abstracto farmacológicos quiero comentarles este trabajo en el que pacientes remitidos para evaluación de fibrilación auricular sin una fibrilación auricular refractaria y portadores también de una hipertensión arterial refractaria definida como una tensión arterial sistólica mayor de 160 bajo tres tratamientos antiarrítmicos fueron randomizados ablación de venas pulmonares versus ablación más de nervación renal se observa una reducción muy importante de la tensión sistólica en casi 28 puntos y la diastólica en una media de 8 puntos en el grupo sometido a denervación renal y también en este grupo la tasa de recurrencia de fibrilación auricular fue mucho más baja que en el grupo que solo se realizó ablación de venas pulmonares es por esto que se ha diseñado este estudio el HFIV que lo que trata de mirar es si la denervación renal concomitante en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente que tienen hipertensión significativa pero no refractaria solo se exige un fármaco antihipertensivo y se define hipertensión significativa como una tensión arterial sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100 si estos enfermos randomizados a denervación renal o no pueden tener un mejor resultado de la ablación de venas pulmonares y ya para terminar sobre el sustrato hay algunas preguntas que debemos decirnos la clasificación actual de fibrilación auricular es precisa respecto a la definición del sustrato pues puede ser que no lo sea fíjense en este trabajo de Mankov y colaboradores que randomizaron pacientes sometidos realizaron una resonancia cardíaca con realce tardío en pacientes que iban a ser sometidos a fibrilación auricular y clasificaron esta en cuatro estadios según la clasificación de la UTA pues bien fíjense que no hubo diferencias entre la fibrilación auricular aislada y la asociada a comorbilidades en cuanto al grado del remodelado estructural aquí arriba a la derecha fíjense que aquí abajo a la izquierda vemos que los pacientes con mayor remodelado estructural son los que tenían peor resultado de ablación de venas pulmonares y que estas diferencias ocurrían en los dos grupos tanto fibrilación auricular aislada como fibrilación auricular con comorbilidades y esta no valoración del sustrato ocurre también con el sustrato eléctrico pues en este trabajo de T analizaron pacientes con fibrilación auricular que iban a ser sometidos a ablación de venas pulmonares con controles que iban a ser sometidos a ablación de via accesoria y observaron que los pacientes con fibrilación auricular tenían un porcentaje de bajo voltaje basal mucho mayor que los pacientes controles y que este porcentaje de bajo voltaje no regresaba a lo largo del tiempo lo mismo ocurría con el periodo refractario efectivo que era más alto con las señales complejas con el tiempo de activación de aurícula derecha y con el tiempo de conducción del seno coronario y además de tener este remodelado estructural perdón este remodelado eléctrico alterado basalmente no mejoraba en muchos de ellos a lo largo del seguimiento por último comentar este último trabajo de pacientes con fibrilación auricular aislada que se someten a ablación de venas pulmonares que ha permitido correlacionar el sustrato con la señal eléctrica y la cuantía del remodelado se correlacionó con el resultado de la ablación por último ¿tiene alguna información alguna relevancia clínica a la fibrosis? pues en este trabajo de Dakarét y tal vemos que los pacientes que iban a ser sometidos a ablación de venas pulmonares tenían más fibrosis cuando tenían un antecedente de ictus y tenían un chat bas más elevado que los pacientes que tenían menos fibrosis de tal manera que la fibrosis ha sido un determinante predictor de recurrencia de ictus en esta serie de pacientes y ya para terminar hay un nuevo modelo que se llama de miocardiopatía fibrótica auricular se debe a que el fenotipo de fibrilación auricular comprende genotipos muy diferentes en cuanto al sustrato la fibrilación auricular puede ser el protagonista de la enfermedad puede ser una consecuencia de la cardiopatía estructural ejemplo la miocardiopatía hipertrófica o puede ser una manifestación específica de esta entidad que se caracteriza por la presencia de electrogramas bajos fragmentados en la aurícula que no son debidos a la edad ni a la cardiopatía subyacente se cree que tiene una base genética cursa con arritmias fibrilación auricular taquicardia auricular flúter disfunción del nodo disfunción del nodo sinusal y hay una consecuencia relevante que es que pueden tener una función mecánica alterada a pesar de chats relativamente bajos para finalizar las recomendaciones que da la guía las guías europeas sobre la upstream therapy es el empleo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica ventricular izquierda y en pacientes con hipertensión arterial e hipertrofia ventricular y la utilización de estatinas en pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca con una clase 2A y nivel de evidencia A o B muchas gracias muchas gracias Javier si pasan los ponentes abrimos el turno de discusión si alguien de la sala tiene alguna pregunta tenemos micrófono por aquí hola buenos días querría preguntarle al doctor Almendral si hay en estos momentos alguna línea abierta de investigación con la drodenarona para su uso en algún otro tipo de arritmias perdón para para su uso en algún otro tipo de arritmias que no sea la fibrilación auricular es una buena pregunta yo no sé que haya nada específicamente abierto en plan de ensayo clínico lo desconozco pero efectivamente pues igual que actúa sobre la fibrilación auricular pues es un fármaco de clase 3 que podría ser beneficioso en pacientes con tachicardia ventricular por ejemplo sería un sustrato que nos interesaría especialmente yo desconozco que esto esté como tal sé que hay pequeños hallazgos a nivel de que hay repos a nivel de pequeños datos observacionales que hay gente que lo ha usado pero nada más en la revista española de cardiología va a aparecer próximamente una como caso clínico como no tal editor el tratamiento de tres pacientes con tachicardia ventricular idiopática con el ladrone de Arona en la que fue bien en el farm ¿Alguna otra pregunta? Bueno pues yo quería hacer un Buenas tardes también al doctor Almendral no sé a lo mejor si el comentario puede parecer una tontería pero en base a lo que nos ha expuesto de una manera tan resumida y tan clara con respecto a todo lo que más o menos se puede saber sobre ladrone de Arona en el momento actual ha venido a decir más o menos que la miodarona es mejor antiharrítmico según se demuestran pero en cambio en términos de mortalidad no no mejora lo que hace ladrone de Arona entonces esto da que pensar que si no es por el mecanismo antiharrítmico debe haber otras cosas por lo cual la mortalidad no la mejora la miodarona entonces pues da que pensar o por lo menos yo pensaría que si no habría que esperar a tener fibrilación auricular paroxística o persistente es decir que probablemente utilizar el fármaco en gente con factores de riesgo vascular como es el estudio de Atena que es lo que incluye fundamentalmente antes de tener fibrilación probablemente tuviera algún beneficio no sé si sobre eso también hay algo o es una tontería el pensamiento pero da que pensar hay otra razón que no solo la antiharrítmica eso se ha especulado mucho a raíz del estudio de Atena efectivamente porque esa reducción de la mortalidad por causa cardiovascular es tan impactante luego cuando se vieron determinados endpoints o determinados hallazgos por ejemplo pues hay menos tasa de infarto en el grupo con dolor de la arona menos tasa de ictus hubo un artículo que no lo he referenciado por falta de tiempo pero un artículo específico que analizó en la tasa de ictus y había una reducción también en el subgrupo de pacientes tratados con dolor de la arona de manera que se ha especulado con que pudiera haber por así decir efectos pleiotrópicos por llamarlo de alguna manera algo se ha estudiado con las estatinas y con otros fármacos ¿no? sin embargo pues por ejemplo el diseño del estudio PALAX que se basó en ese posible fenómeno es decir el paciente que está en FA permanente no se la vas a quitar porque por definición de FA permanente es FA para siempre ¿no? entonces era decir a ver si estos otros efectos pleiotrópicos en la enfermedad que llamamos fibrilación auricular son útiles y fue un gran fracaso el estudio PALAX en ese sentido ¿no? con lo cual yo creo que sigue habiendo una incógnita tremenda referente a la discordancia de hallazgos no obstante yo creo que cada vez que la adrenalina se ha pretendido extrapolar a cosas que no son lo suyo pues ha salido mal por alguna razón cuando resulta que lo utilizas en pacientes que tienen fibrilación auricular y que se benefician del fármaco antirrítmico las cosas han ido bien por ejemplo el grupo del estudio Andrómeda ni siquiera tenían fibrilación auricular tenían insuficiencia cardíaca disfunción y encima no tenían fibrilación auricular pues ¿qué quieres? pues mal claro en el PALAX no le ibas a quitar la fibrilación pues mal de manera que no sabemos muy bien por qué creo que no lo sabemos pero hoy por hoy lo que hay es que la utilidad se concentra en ese subgrupo de pacientes en esa situación de fibrilación auricular que tienen fibrilación auricular y que no es permanente ¿alguna otra pregunta? María, creo que es yo también voy contra el doctor Almendral si solamente hubo dos casos de insuficiencia hepática fulminante y luego hay un millón de pacientes y luego hay un millón de pacientes tratados que no han tenido nada ¿tiene sentido mantener la recomendación de los controles analíticos? No me gusta la doctora es que las preguntas del millón de dólares claro que sí claro que es una pregunta absolutamente importante ¿no? útil y que nos debemos hacer el problema es que también se puede volver la relación por pasiva y puedo decir que como que se han hecho los controles y hemos detectado los pacientes antes de que llegaran a fracaso hepático hemos evitado los fracasos hepáticos con esa política de hacer muchos controles analíticos lo que pasa entonces necesitaríamos información más detallada de a cuántos pacientes se les ha retirado el tratamiento por un principio de insuficiencia hepática efectivamente necesitaríamos esa información así como también todos sabemos que una cosa son las recomendaciones y la cosa son la realidad muchos sabemos creo que en fin vamos a decir la realidad de que probablemente no se ha seguido al pie de la letra ni mucho menos esas recomendaciones se han hecho algo y a lo mejor sería bueno saber si en los pacientes que se ha hecho de forma espontánea un control más riguroso ha habido digamos un resultado diferente de aquellos que se ha hecho un control más laxo pero yo creo que yo por lo menos desconozco que después de la información yo creo que es importantísimo que la tuviéramos porque probablemente que además la propia agencia de medicamento cuando dice que hace esas recomendaciones no dice que vaya a prevenir el problema dice que bueno pues como por hacer algo básicamente dicen como por hacer algo vamos a recomendar que se hagan estas cosas pero ellos mismos dicen que no saben si con eso se va a reducir la incidencia de fracaso hepático y sin embargo no ha habido más yo quisiera hacer una pregunta también sobre el tema drone de arona yo creo que el fármaco se ha posicionado finalmente tras una pequeña fase de euforia en donde fue considerado como el fármaco de elección en todo paciente con fibrilación auricular sabiendo que es un fármaco que bloquea los canales de calcio de tipo L es perjudicial para todo paciente con insuficiencia cardíaca entonces se ha posicionado muy bien como ha dicho el doctor Almendral en fibrilación auricular paroxística o persistente pero que no tenga insuficiencia cardíaca a mí yo creo que la drone de arona conocido sus efectos beneficiosos y lo que podemos esperar de ella pues es un fármaco eficaz hay otro tema que quizá no se haya tratado que es la prolongación del QT podríamos comentar algo de su asociación con vamos imposible asociarlo con otros fármacos que prolongan el QT y que también para todo el que lo utiliza pues que debe de vigilar lo mismo que con la miodarona que es lo que pasa con el QT pues la drone de arona también y si quisieras comentar algo sobre eso y también sobre que solamente es una dosis la que se ha utilizado siempre los 400 miligramos dos veces al día ¿hay alguna otra cosa que se pueda conocer? Sí, bueno en el estudio de Atena hay más proporción de pacientes que alargan el QT o hay más alargamiento del QT sin embargo no se traduce en mayor torsad evidentemente hay casos de torsad con ronarona algún caso se ha dado también con la miodarona como todos sabemos con lo cual quiere decir que pues ese riesgo algo de ese riesgo existe y de alguna manera pues estoy de acuerdo contigo hay que tener cuidado y mirarlo hay que mirarse ronar el QT o sea que en ese sentido había una recomendación ahí de hacer electrocardiograma o sea no ponerla y olvidarte del paciente tienes que hacer electrocardiogramas y el otro tema de la dosis la verdad es que el estudio de AMNE es curioso que la eficacia disminuye a dosis mayores que es una cosa que nunca se explicó muy bien y que lo que una posible explicación es que a esas dosis mayores había más efectos gastrointestinales y más tasa de abandonos y como tiene que ser intention to treat si resulta que el paciente deja de tomar el tratamiento sigue perteneciendo al grupo ese de dosis mayor o sea que es posible que una dosis mayor fuera más efectiva pero también tiene más tasa de efectos adversos es interesante que en este detalle de la sinergia que acabo de comentar la sinergia ocurra a dosis bajas y por tanto podría ser posible que ese fenómeno ocurriera incluso usando dosis menores de las que usamos ahora de los 400 cada 12 horas pero no obstante eso como he dicho muy claro no tiene todavía traducción clínica no sabemos es todavía animales todavía experimental muy apasionante pero experimental y otra pregunta también tenía para el doctor Seara cuando analizas la figura esta del artículo de Sabalieva sobre el efecto IECA-ARA2 en estudios no controlados y que no eran doble ciego y los que están a la derecha pues se ve que hay un cambio tremendo ¿qué es lo que sugieres que puede que puede haber debajo de eso? A ver yo creo que este problema tiene una respuesta que va a ser multifactorial es decir aquí lo que existe es una heterogeneidad muy grande en las poblaciones y quiero comentar las últimas diapositivas en las que se ha visto que filación auricular aislado también tiene un gran remodelado estructural es decir cuando estos estudios han seleccionado las poblaciones por paroxística persistente pensando que tenía un grado de remodelado diferente pues a lo mejor no lo estaban haciendo adecuadamente porque no se definían bien así por tanto la heterogeneidad es clave yo creo en la selección de los pacientes de todos estos estudios hay otro aspecto que es la forma en que se ha medido la fibrilación auricular muchos de estos estudios se han medido de forma clínica con las visitas en el estudio antipaf en el estudio japonés se medió también carga de fibrilación auricular con electrocardiograma transtelefónico emitido diariamente y si había síntomas por tanto ahí ya tenemos también un poco más de información y también hay que decir que han sido estudios diferentes algunos se han controlado con amiodarona otros se han controlado con placebo y por tanto la heterogeneidad preside un poco en todos estos estudios es indudable que por los estudios experimentales estudios retrospectivos que no han querido mirar fibrilación auricular pero que después han analizado este aspecto y por estudios y por estudios pequeños controlados existe un efecto antiremodelado de estas sustancias esto es indudable el tema es que cuando después de esto se hacen los grandes estudios prospectivos randomizados y a doble ciego la mayor parte no han tenido un efecto positivo o esta evidencia ha sido menos robusta bueno si yo estoy de acuerdo con lo que has dicho por lo menos en la experiencia nuestra yo creo que si se puede decir algo a ese respecto es que el IECA y el ARA2 no son fármacos antiarrítmicos no se puede confiar en ellos como fármacos antiarrítmicos hay que añadir siempre un antiarrítmico en caso de prevención secundaria y después que depende los resultados del grado de remodelado que tengan el paciente y la propensión que tengan a volver a hacer fibrilación auricular y yo creo que en parte los resultados tan dispares son por la fatídica clasificación de paroxística y persistente cuando se le pone el fármaco antiarrítmico entonces se han catalogado como persistentes muchas paroxísticas eso se ha tratado de resolver recientemente pero yo creo que todavía hay un poco de confusión muy bien pues hemos cumplido el horario previsto así que muchas gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones y a la audiencia por aguantar gracias 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 gracias